Maravilloso, maravilloso, maravilloso Es el Señor Maravilloso, maravilloso, maravilloso Es el Señor Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tú ya ves Y Dios hace al hombre maravilloso Y Dios hace al hombre maravilloso Maravillas hace el Señor en él Caminaré, caminaré, caminaré Por las sendas de Yahvé Caminaré, caminaré, caminaré Por las sendas de Yahvé Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tú ya ves Queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a este nuevo domingo Vigésimo noveno del tiempo ordinario Hoy, como siempre, el Señor nos invita A que nos unamos a Él en plegaria ferviente En amor, en confianza, en espíritu Por eso, desde nuestra parroquia De San Bonifacio En la arquidiócesis de Miami Aquí en Pembroke Pines Celebramos contigo Y nos unimos a tu intención A tu oración Desde ya Pongámonos en espíritu De encuentro con Jesús Y permitámosle a Él Que nos dé la gracia De su presencia en nuestras vidas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que el Dios de la vida Del amor y de la misericordia Que en Cristo Jesús se nos revela Siempre con su gracia Que esté hoy con todos ustedes Queridas hermanas y hermanos Siempre es un momento oportuno Para hacer un alto Revisar el corazón Librarnos de todas las malicias Las cosas negativas Y pedirle perdón a Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga piedad Y misericordia De nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor Ten piedad De nosotros Señor Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad De nosotros Señor Mi Señor Ten piedad De nosotros Señor 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 Ten piedad De nosotros Señor De nosotros Señor Glorifiquemos a nuestro Señor Gloria a Dios En las alturas Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Sea la paz A los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te adoramos Te adoramos Te damos Gracias Te glorificamos Señor Rey Celestial Padre Todopoderoso Gloria a Dios En las alturas Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Sea la paz A los hombres A los hombres Que ama el Señor Señor Jesucristo Único Hijo Palabra viva Hijo De Dios Cordero Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Gloria a Dios En las alturas Gloria a Dios Gloria a Dios En las alturas Gloria a Dios Y en la tierra Sea la paz A los hombres Que ama el Señor Tú que estás sentado A la diestra del Padre Escucha nuestro llanto Y danos la paz Tú que estás sentado Tú que estás sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Gloria a Dios En las alturas Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Sea la paz A los hombres Que ama El Señor A los hombres Que ama El Señor Oremos Dios Dios Todopoderoso Y eterno Haz que nosotros Siempre Dirijamos a ti Devotamente Nuestra voluntad Y te sirvamos Con sincero corazón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos Amén Dispongámonos Queridos hermanos Y hermanas Para recibir La palabra de Dios En nuestros corazones Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor A Ciro Su ungido A quien lleva De la mano Para someter Ante él A las naciones Y desarmar A los reyes Abriré Ante él Las puertas Y las puertas No se le cerrarán Por mi siervo Jacob Por mi escogido Israel Te llamé Por tu nombre Te di un título Aunque no me conocías Yo soy el Señor Y no hay otro Fuera de mí No hay Dios Te pongo la insignia Aunque no me conoces Para que sepan De oriente a occidente Que no hay otro Fuera de mí Yo soy el Señor Y no hay otro Palabra de Dios Aclame la gloria Y el poder del Señor Todos Aclame la gloria Y el poder del Señor Canten al Señor un cántico nuevo Canta al Señor toda la tierra Cuenten a los pueblos su gloria Sus maravillas Sus maravillas a todas las naciones Aclame la gloria Y el poder del Señor Y el poder del Señor Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los paganos Son apariencia Mientras que el Señor Ha hecho el cielo Aclame la gloria Y el poder del Señor Familias de los pueblos Aclamen al Señor Aclame la gloria Y el poder del Señor Aclame la gloria Del nombre del Señor Entren a sus atrios Trayéndole ofrendas Aclame la gloria Y el poder del Señor Póstrense ante el Señor En el atrio sagrado Tiemble en su presencia La tierra toda Digan a los pueblos El Señor es Rey El Señor es Rey